Son las 6 de la mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar, voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad, con esa sonrisa cuesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto, pero nena no imagines el resto, que si no no queda bonito esto. Voy a ir directo a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir, y como dos niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss. Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonto, niña tú me tienes loco, y es que me gusta no sé cuánto, go go go, chay tú como dirías los bajos, si quieres te lo digo en portugués, el gusto debo ser. Escribo todo lo que no me atrevo a decirte, en una canción que sé que vas a escuchar, sé que hay mucha gente que quiere desvestirte, pero verte dormir es lo mejor que hay. Cuando te veo mamá, como un Formula One, paso de cero a cien, contigo implosiones, de ti me envenené, yo ya no sé qué hacer, me abrazaste y volé, te juro que volé. Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonto, niña tú me tienes loco. Y es que me gustas no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto, contigo no hace falta dinero en el banco, contigo veo París desde todo lo alto. De la torre Eiffel, que se está muy bien, Mon Amour 7, parece un cliché, pero no lo es, contigo aprendí lo que es vivir, pero ya lo ves, somos increíbles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!